¡Se vuelve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido Park Boca Negra Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Y lo dejaron pasar! ¡Este muchacho se le selló en un link! ¡Se va directo al arco! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos O se queda como estamos o vemos muchos goles Quizás por acá encuentre la oportunidad Le están ganando fácil la pelota ¡Bien arriba la presión tratando de recuperarla! ¡Tiro libre tras un fallo tempranero! ¡Voga, voga! ¡Voga, voga! ¡Voga! ¡Voga, voga! ¡Voga, voga, voga! La pelota sin problema. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. El balón está suelto. Llega muy bien a quedarse con la... Y así le pega la pelota. Una muy buena atajada. El juego que se abre para encontrar... Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Era buena la intención pero les cortan el balón. Le va a pegar y puede ser... Impresionante la atapada del arquero. Pelota que sale... Y el árbitro que nos dice que hay córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Pelota que cae directo a los pu... Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Y ahí llegan para ayudar. No puede controlar el balón. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Guzmán. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Va a jugar el fútbol con las manos. Pineda. Ese es buen cintro. Reciben bien en el área, buena. Y le da nomás. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Balón cargado de peligro. Se acaba de perder mano a mano. Es increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. Aquí puede haber una oportunidad. Es penal, sin duda. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Y ahí está cumpliendo con lo que tenía que hacer. Ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Epa, este es buena. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Va el disparo. Pega la pelota que le finza. Se viene un lateral. Pineda. Bueno, la pelota larga la va a dominar. Se va directo al arco. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Había hecho lo más complicado que dar de cara al arco Mario y la herra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo. Y sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Entra en zona de peligro. Muy buena tejada. No está solo, tiene compañía. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Guzmán. Lechsteiner. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Ah! ¡Qué heraso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de Santos! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Transporta la pelota, se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Tsunami de oportunidades. ¡Ahí está y se adelantan! ¡Bien para tapar ese disparo! ¡Oh! Escapaba a toda velocidad, subiendo en un tren, se va directo a gol. Se queda con el balón la defensa. Muy buen anticipo del balón. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se van acercando, viene la oportunidad clara. ¡Llevan los puños del arquero! ¡Boca negra! Ahora sí se queda con el balón. ¡Bien para tapar el balón! ¡Bien para tapar el balón! Ha comenzado el complemento y este partido no ha dejado de sorprendernos, Mario. La verdad que no. Ojalá que el objetivo de los dos siga a seguir sumando y que aumente la tensión en el partido. Pineda. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Lleva la pelota a zona de peligro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Interceptando el pase. Ya se lo queda el portero. Bandera levantada, no había dudas. Desde acá se veía clarísimo fuera de juego. Se acerca y crea peligro. Se viene un saque de arco. Pañón armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Buscan recuperarla, levantan la presión. Pineda. Hermosa asistencia y peligro. Bocca Negra. Gol. Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Park. Bueno, el servicio al costado. Vaya entrada este jugador y ya tiene tarjeta amarilla. Ahí la tiene. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez posición adelantada. Decirle que espere un poquito. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Gol. Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Así o más fácil, Marito. Pensaba que estaba en la cafetería o qué. Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Transporta la pelota a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Llegó la bocha al área y la rechazan. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Cuánta posibilidad de generar algo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Más atrás el cintri. Es bueno. Qué maravilla, Marito. Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Tiro de esquina justo al corazón del área. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí están buscando el contraataque. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Pineda. Guzmán. Era buena la intención pero le cortan el balón. Bien marcado el offside. Y esta es una bandera levantada clarísima de texto además. Y una de las más fáciles que va a señalar el árbitro. Ahora yo no me di cuenta si estaba tomando mal del lado del arquero o había arrancado antes de que saliera la pelota. Y sigue manejando los hilos de este equipo. No logran pasar bien la pelota. Hay bandera levantada. Quedan 15 minutos en este partido. Gran servicio es el costado. Y el disparo que se va muy lejos. Seger y Seger intentando tomar ventaja. Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota. Sin problema la mocha para el arquero. Cuando tiene una tira un peluche. Últimos minutos y como en el patio del colegio gol gana. Parque. Devolviendo la pelota a Zorquero. Se acerca y crea peligro. Al piso va. Y nos metemos a los últimos cinco minutos y siguen parejos. Santos. Esto se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ojo que se puede venir la contra. Quiere pegarle. Atento que continúen. Esa pelota escurridiza. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Con esta parada todavía hay partido. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Muy inteligente cambio de frente. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Nos vamos a la larga. ¡Suscríbete al canal!